Hola hola a todos comunidad de youtube, les habla Star Wars Chile Collection Como siempre saludar a todos mis amigos, a mis suscriptores y a la gente que me ve que hacen que este canal siga creciendo voy a continuar con esto porque me gusta y espero que a ustedes también les guste En el día de hoy, antes de comenzar, les voy a mostrar un poco el nuevo orden que tiene mi pieza con respecto a mis figuras ya no voy a tener todo el lote allá atrás en la repisa sino que me hizo un espacio acá en mi mueble y ahora acá tengo mis figuras vintage selladas y otras selladas que voy consiguiendo como exclusivas, bueno también de eso hay en el video de hoy y bueno también acá vemos mi figura, mis naves mi Obi-Wan con el boda y por allá como siempre estarán las figuras luz y las cajas de las que venían esas figuras así que para que, vamos viendo que mi pieza también va a estar un poco ordenada en el día de hoy voy a hacer el segundo video de estos que los estadounidenses, creo le llaman Howl o Howl Video que se trata de mostrarles las compras y las novedades que uno va adquiriendo y así vemos la disponibilidad del mercado, que hay de novedad en donde yo compro mis figuras y para mis amigos chilenos eso les puede ayudar mucho si es que andan buscando estas figuras tengo muchas novedades que mostrarles porque esto llegó ayer, más bien dicho lo fui a buscar ayer y las puse en esta bolsa para que ustedes no las vieran hasta que yo las sacara bueno, comencemos vamos a ver la primera figura que tengo es de una figura, es una figura muy antigua que es Vader, la pudo conseguir para mi y bueno, acá vemos Yoda de la línea Animated de la colección Clone Wars de 2003 o 2004 o 2005 esta es la colección de la antigua Clone Wars, o sea, no de la serie 3D que están dando ahora sino de la línea de cómics, de la línea animada y de todos esos Fatal Packs, el anterior proyecto de Guerras Clone, por decirlo así está increíble este Yoda, a él le llegó una buena, tiene una buena cantidad de figuras como siempre acá abajo es ahora su shop para que lo visiten él tiene una buena cantidad de figuras de esta colección no sé cuántas le quedarán en este momento, pero todavía tiene antiguo logo de Cartoon Network y el casco del soldado clone bueno, acá vemos la descripción que tiene, si usted la quiere leer, si es que se puede leer, la pueden pausar ahora bueno, tenemos otra también imagen del maestro Yoda otras figuras de este wave Obi-Wan, Mace Windu Anakin Skywalker, Asash Ventress Konde Dooku, Soldado Clone el ya citado Yoda, de acá de la caja y Durge Durge, como le podrían decir algunos muy buena figura pronto estará la review de esta figura la revisión esto es sólo un... haul video o como le dicen algunos como ya le digo, perdón en... videos de mini revisión bueno primera figura, la vamos a dejar acá la segunda figura que les voy a mostrar la segunda figura que les voy a mostrar es una figura que compré luz, o sea sin caja, completa y esta figura tiene una historia particular que les comentaré ahora el maestro Yoda spinning attack de Revenge of the Sith acá está figura que esta será mi esta creo que será mi próxima review porque ya está abierta figura con todos sus accesorios figura luz entregada por Svader muy buena figura conservadísima se nota que su anterior dueño fue un coleccionista no puedo ver si alguien que la haya tenido... la haya deteriorado porque no presenta fallos bueno acá tenemos la base el Yoda con la espada y su... su mano y el bastón muy buena figura, increíble ya vamos en el próximo video creo meternos con la revisión de esta figura pero esta figura tiene una particularidad es que no sé si ustedes cuando les mostraba mi colección en mis primeros videos vieron que yo esta figura ya la tenía acá está la que tenía antes esta fue la que tenía antes esta fue la que compré pero esta figura me penaba desde que yo era muy chico porque yo cuando era más chico estas eran las figuras que estaban en el mercado las de Revenge of the Sith yo la compré y estos dos accesorios la mano de recambio y el bastón se me perdieron en el año 2006 se me perdieron y yo estaba muy triste y siempre busqué esta figura esperé la buscaba en Mercado Libre en tiendas asociadas o sea, no tiendas asociadas sino tiendas especializadas en la venta de figuras y por fin llegó hace una semana la tienda de Svater hay otra en existencia todavía si es que les gustan y bueno esta figura no se que haré con ella pero creo que la conservaré ahí están los accesorios y bueno, esa es la historia de esta figura la voy a dejar ahí en su bolsita la sacaremos de ahí para el próximo video y bueno nos falta todavía recibir una figura que compré ayer la voy a dejar acá así creo que en esta bolsita me entregan sus figuras muy bien conservadas la siguiente figura que vamos a mostrar figura muy de gran calidad que también perseguí durante muchos años y por fin la encontré chachán Comandante Blee Revenge of the Seed esta figura le llegó también a Svater hace unas dos semanas atrás la reservé de inmediato porque esta figura la he buscado durante muchos años nunca la encontré no sé por qué Blee siempre está agotado y de repente lo llamo y él me dice que tengo una que tiene un Comandante Blee sellado Revenge of the Seed no lo dudo y lo compro muy económica también hay un par de figuras de Revenge of the Seed selladas ahí todo lo verán acá en el link y bueno otras figuras de esta colección Comandante Blee Wookie Commander Comandante Blee esa también la busco esta creo que la conseguiré pronto Blee of the War Passer Argent Catmine Nomodian R4 Tactical of the Super los hologramas de Krukunia y la Secura y Wookie Heavy Gunner muy buena figura como vemos esos sonidos que se la caja como vemos esta figura esta figura es muy buena este video es un jabul solo se las muestro no sé si estoy pronunciando bien la palabra pero bueno este video es un jabul así que solo se las muestro y muy pronto estará la revisión ahí tenemos y ahora la figura más especial que he comprado bueno, más valiosa que he comprado en el último tiempo y que bueno, espero sea de su agrado y en verdad que se me hizo agua la boca apenas supe que había llegado no dudé en comprarla es muy buen precio también tan 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 Utapau Shadow Trooper exclusiva de Target mi primera gran figura exclusiva que compro en mi historia como coleccionista y bueno comprado venía por supuesto con su respectivo Star Case este Star Case que la protege de de todos los daños que pueda tener esta figura creo por supuesto para mí no la no la abriré no sé si a ustedes les gustaría si la tienen una figura exclusiva abrirla pero en mi caso no la abriré le haremos una mini revisión después hermosa la figura el sticker que 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 la hace exclusiva de Target figura única de la colección Revenge of the Sin bueno porque no se editó en la línea regular creo que después salió en 30 aniversario pero ya no era la misma para distinguirla de la exclusiva y bueno acá vemos el Utapau Shadow Trooper descripción y hermoso el el impreso que tiene este cartón no forma parte de la figura sin embargo el impreso está en la parte de atrás y bueno como dice acá el Utapau Shadow Trooper fue creado para celebrar el lanzamiento del episodio final de Star de la saga de Star Wars la venganza de los Sith hermosa figura y bueno espero les guste esta es la figura más especial que compré de esta o sea la más emotiva para mí fue esta pero la más especial y valerosa fue definitivamente este Utapau Shadow Trooper exclusivo no sé si les gustará ahora este Utapau Shadow Trooper es exclusivo de una tienda o sea no es de lo más exclusivo que puede existir de Star Wars como lo que se vendía en Star Wars Shop y bueno intentaré seguir consiguiendo estas figuras pero esta no la abro y aunque me pagaran un millón de dólares y aunque me ganaran el loto hoy día nada bueno amigos este fue mi videojahua hagamos un repaso Clown Wars Clown Wars 2003 Yoda Animated Yoda Luz Revenge of the Seeds Spinning Attacks Commander Blee Revenge of the Seeds figura número 57 Utapau Shadow Trooper exclusiva de la tienda estadounidense Target con su Star Case y bueno esas fueron mis compras del día de ayer acá las podemos ver acá las podemos ver por supuesto que en un papel central está mi figura exclusiva y bueno con esta postal me despido amigos espero les guste este video este video de mini previsiones de novedades o video jaul como creo que se llamará así y bueno que la fuerza los acompañe sigan coleccionando y de ahí me comentarán eh como van con sus colecciones que que nuevas figuras tienen y siguen creciendo como como coleccionistas amigos hay un mundo por hay un mundo de figuras por encontrar saludos que estén todos bien que la fuerza los acompañe